Hoy os invito a acompañarme a un lugar escondido y difícil de encontrar, al estar completamente mimetizado con el entorno de rocas y plantas en el que se encuentra. Os hablo del mirador del acueducto. La entrada se encuentra ubicada en el Paseo de Cabestreros, junto al río Tajo y a pocos metros de la Puerta de los Doce Cantos. Desde aquí descenderemos por unas escaleras que nos llevan hasta la base del desaparecido acueducto de Toledo. Dejadme que os hable un poco más de este lugar. Este acueducto formaba parte de un conjunto hidráulico de origen romano, construido entre el siglo I y el siglo II, y que comenzaba en la localidad de Manzarambroz, con la presa de Alcantarilla. Desde aquí, el agua acumulada recorría una distancia de 38 kilómetros a través de un sistema de canalizaciones subterráneas hasta llegar al borde del río Tajo, cuyo desnivel se salvaba con la construcción de este acueducto. Ya dentro del casco, el agua se almacenaba en aljibes como las cuevas de Hércules o las que hay debajo de la mezquita de Tornerías. El acueducto se mantuvo en pie durante aproximadamente mil años, hasta el siglo IX. Su desaparición es con toda probabilidad consecuencia de una de las crecidas del Tajo, aunque también hay teorías que afirman que fue derribado para evitar que se utilizara como punto de acceso al casco histórico en posibles conquistas. ¿Seguro que os estáis preguntando qué aspecto tenía? Pues bien, aquí os dejo algunas de las recreaciones que he encontrado por internet. Hoy, esta antigua bajada que llevaba el puente de Alcántara se ha convertido en un mirador desconocido para muchos y en el que podremos disfrutar, junto a uno de los pilares de apoyo del antiguo acueducto, de estas increíbles vistas. Espero que el vídeo os haya gustado. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!